hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy vamos a abordar un tema muy especial para los amantes de los gatos en un down como pasear a tu gato en este increíble juego de supervivencia aunque muchos piensan en los perros como compañeros ideales para pasear los gatos también pueden ser una gran compañía en nuestra aventura así que sin más preámbulos vamos a descubrir cómo disfrutar de un paseo felino en un down lo primero que debe saber es que esto es gracias a un bug así que corre a hacerlo antes de que lo parchen nosotros debemos tener a las dos mascotas tanto el perro como nuestro simpático felino si tú no las tienes a las dos mascotas solamente debemos ir a la tienda de mascotas y por tan solo 5000 de plata podemos conseguirlas una vez que tengamos a las dos mascotas aquí en la parte inferior sólo nos da la posibilidad de sacar a nuestro canino cosa que nuestro gato no sale ahora debemos presionar al mismo tiempo el apartado de sacar junto con la elección de nuestro gato si lo logramos hacer bien nos da esta palomita de verificado y ya habremos hecho el bug felicidades ahora puedes ir de paseo junto con tu compañero a donde quieras y ahí lo tienen amigos una forma única y divertida de disfrutar de un down si les ha gustado el vídeo no olviden de darle like y suscribirse al canal para más contenido relacionado con un down les estaré dejando mi código de creador donde podrán apoyarme a seguir subiendo contenido y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima nos vemos bye bye